Claro que tendré en cuenta ese planteamiento, compañero Traste. No se preocupe. Y ahora para terminar voy a leerle la lista de las tareas cumplidas en este trimestre. Facundo, está diciendo hace una hora que va a terminar. Acaba de terminar ya que estoy sin agua, que necesito limpiar, que necesito hacer cosas aquí cuatro días sin agua. Y hoy es el día que entra y no tengo nada de agua. Oye, Diego, no te preocupes, que va a leer las tareas cumplidas. Eso se dice un dos por tres. ¿Qué usted está insinuando, Heriberto Chacón? ¿Que son pocas las tareas cumplidas? Esta reunión, Facundo, está igual que yo, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, caballero. Me tengo que ir para la playa, ¿qué pasa aquí? Está bueno, está protestando y protestando. Hay que protestar, Roberto, tengo que protestar. Óyeme, porque hoy entra el agua cuatro días sin agua y tengo que limpiar, tengo que hacer cosas. No puede estar todo usted metido todo el día aquí. Pero bueno, compañero, déjenme terminar ya. Uno, gracias a la gestión del presidente del consejo de vecinos se logró reparar la acera del correo. Sí, 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 esas aceras las arreglaron porque ahí vive... ¿Quién vive, Juan José? Se arregló porque estaba en el plan de reparación. Y además porque estaba llena de huecos. Ah, eso lo sabemos bien, Facundo. Si no, pregúntaselo a Paquita, que es la cegma humilada que se cae y se parte la cadera. Por eso yo mira, por si acaso, y además para que los inspectores no me pidan papeles. Eso no es cierto, compañero de barista. Paquita se cayó en la acera de la carnicería. Eso es verdad, eso es verdad, que fue en la acera de la carnicería. Por cierto, ¿qué hacía Paquita caminando por la acera de la carnicería? Por un lugar tan desorado. ¿Ese señor no puede andar por ahí? ¿Apú, ¿y cuándo van a arreglar esa acera? Cuando se caigan cinco viejos más de barista, esa es la norma. ¿No es verdad, Facundo? Es ese de eso, José. Esa acera también que esté en el plan de reparación, pero todo tiene que ser con un proceso paulatino, compañero. La gente quiere que todo se resuelva de un día para el otro, y eso no es posible. Y le voy a explicar por qué. Eh, Facundo, 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 a ver, porque yo necesito limpiar, necesito coger agua, a ver si ya llegó. Eso ya lo sabemos, todas esas explicaciones las sabemos. Acabe de terminar ya y despedirse. Facundo, acaba con eso, que se me van a ir la jevita en la playa, acaba con eso. Está bien, está bien, está bien, déjeme terminar. Segundo cumplimiento, se colocó una reja en casa de Panfiel Epifanio, la cual le da mucha tranquilidad y seguridad al compañero. Venga, Facundo, pero usted está poniendo la reja de mi ventana como un cumplimiento al consejo de vecinos. Eso era un anhelo que usted tenía hace tiempo que al fin se logró realizar. Sí, 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 que se logró realizar porque yo busqué un herrero y le pagué. Pero, Panfiel Epifanio, usted no pertenece al consejo de vecinos. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo usted va a decir que eso es un logro del consejo de vecinos si lo pagué yo con mi dinero y bastante caro que me costó? Ah, mensajero, viejo, que Vanilla y el herrero le hizo tremenda rebaja. Oiga, con el mayor respeto, usted no tenía con qué pagar lo que vale eso. Oiga, si por intrometerse las personas pagaran, este hombre se compraría tres audios. Oiga, con el mayor respeto, Facundo, en los presentes, nada ni nadie me detiene en mi camino a la playa. Oiga, Roberto, Roberto, por favor, siéntese que esto no se ha terminado. Bueno, y esto es todo. La reunión ha concluido. Bueno, mira, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, que no tiene masa, a llevar la vivienda. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, si, mira, la calabaza es contigo también, así que mira, bajando también, ¿qué pasa? ¡Ah, si acarabas! 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 ¡Ah, mira lo que han echado ahí! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Ay, Dios mío, qué susto! Pero yo pensé que era una cosa grave, señores, seguro se le salió de la bicicleta al mensajero. Oye, papilo, no seas ingenuo, aquí perfectamente todo el mundo sabe lo que es eso que está ahí. Claro que todo el mundo sabe lo que es eso, dos cocos secos, una calabaza, unos platanitos, ¿qué cosa es eso? ¿Quién no sabe lo que es eso? ¡Ah, pido! Eso es, mira, un trabajo, mi hijo. Trabajo, sí, sí, el mensajero es que trabaja en eso, es un trabajo, sí, es un trabajo, lo que hay que llamarlo ahora, a lo mejor se le salió. Papi, no seas ignorante, chico, que eso no es un trabajo, eso es una brujería, viejo, yo no puedo creer que ustedes crean en esas cosas, señores, yo no puedo creer que ustedes crean en esas cosas. ¿Usted está viendo esto, Facundo? Sí, 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 sí. Yo me volvería. Mire, señores, piensen lo que ustedes quieran, pero yo tengo cosas que hacer aquí en esta casa, así que, para afuera de todo el mundo. ¡Vamos! ¡No, hombre, no! Además, yo no voy a pasar por ahí. ¡Aquí, a lo mejor! Por supuesto, tú no decías que te ibas para la playa. No, a la playa puedo esperar, que espere la playa. Ay, amigo, cosa más grande, yo no puedo creer, caballero, que cosa más grande. Facundo, usted está viendo lo que está pasando aquí, esto es el cosmos ya. Usted pudiera, Facundo, recoger eso que yo tengo en la cintura abierta. Sí, sí, ¿cómo no? Hágame el favor, porque miren esta gente que se pone, por lo menos ustedes no creen eso. ¿Qué va, yo no puedo creer eso? ¿Qué va, qué va? No puedo creer que usted también le tenga miedo a esas cosas. No, 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 qué va, qué va, no, no le tengo miedo. ¿Qué va, si yo soy materialista dialéctico? ¿Cómo ha tenido yo? No te lo, Facundo. Eso es malísimo. ¿Qué? ¿Qué cosa, chequera? ¿Ser diabético? ¿Dialéctico? ¿Qué diabético ni diabético? ¿Qué dicen que es materialista dialéctico? Ay, mejor, pero yo conmigo, pues si no, no voy a recoger nadie y lo recojo yo. Oye, suéltame que me... No, no, no. Chequera, pero tú no te das cuenta que tengo que quitar eso de ahí que si no los vecinos no se van a ir de mi casa y yo tengo cosas que hacer. Oye, oye, vamos a hacer una cosa de nada. Vamos, vamos a hacer algo de nada. No, vamos, con calma, con calma, vamos a pensar una solución. Claro, vamos a sentarnos y no a hacer una reunión a ver cómo retomamos el problema. Y le vamos a buscar una solución. No, con calma, con calma. Vamos a buscar una solución con calma. Con calma. ¿Qué quiero? Calma, calma, vamos a buscarla con calma, sí. Ay, ¿y en qué momento oigo las cosas de la casa, eh? Volita entrelao y se vuelve ahí. Yo aquí, qué mal yo le habré hecho a este mundo. Vivir del cuento. Yo creo que nos estamos preocupando demasiado, por eso que han echado ahí la puerta. Claro que sí, claro que sí, si lo estoy diciendo, nos estamos preocupando demasiado. Ahí Chacón está hablando lo correcto. Eh, no, no, Pánfilo, yo lo decía por los demás. Usted sí tiene que preocuparse porque nos echaron la puerta a su casa. Ahí Chacón está hablando, bobería. Oye, ven acá, Pipo, ¿y por qué no sales tú primero? No sale porque él también tiene miedo. Y voy a decir una cosa, aunque el trabajo está puesto en las puertas de Pánfilo, puede ser contra cualquiera de nosotros. Contra cualquiera no, Romper, porque yo no creo que en este barrio haya una sola persona que quiera hacerme daño a mí. ¿No es así, compañero? Sí, así mismo es Facundo, no es una sola persona. Me va. ¿Qué usted quiso decir, Heriberto Chacón? Nada, lo mismo que dijo usted. Coma, vamos a centrarnos y pensar contra quién está hecho ese trabajo. Yo no quiero caer en coma de nuevo. muchas cosas de esas se hacen por envidia. Es verdad. Entonces, retiro lo dicho. Si es por envidia, viejo, usted no tiene de qué preocuparse. Me está buscando y me va a encontrar. Me está buscando y ya me encontró. que no era para ti, era para él. Tranquilo, viejo, no se me trae a mí. Gracias, chiquera. Vamos a terminar esto. Tengo que ir a dormir que él pasa la noche a una funeraria. Mire, Fara Andra, tengo tronco y idea. Ya que no tenemos una puerta por donde salir, tenemos que buscar una salida de emergencia, caballero, para ir a pedir ayuda. Pues ya vamos a salir por la ventanita, para dar la casualidad que ahora pusieron una rejita. Porque había que ponerla a la reja, hacía años que estaba por ponerla y ya la puse, ¿qué pasa? Ah, qué casualidad. Eso, eso, eso no es impedimento. Si yo dejé mis herramientas ayer aquí, mira la cerveza que tengo, tú verás, vamos a salir por ahí. Oye, te volviste loco, te volviste loco. No, 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 suéltase a esa cerveza. No, 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 suéltase a la caquita, caquita. Cuidado esa, calme, cálmese, 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 tómese su pastillita, venga. Cálmese, 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 usted lo dice tan fácil, usted sabe perfectamente lo que a mí me costó poner esa reja. Oye, ya, ya, relaja, tómese la pastillita y relaja. Mira, tú bien, compadre, bien que cuidarte. Mira, tú cállate, tú cállate, que tú fuiste de la idea de la salida de emergencia. Y eso ya no va a ser necesario, porque estamos localizando a un compañero que nos va a ayudar. Sí, 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 sí. Y yo voy acá y tan mal estás del estómago que te vas a tomar la pastilla cuando me atropines. Yo no tengo agua, chiquera, para bajar la pastilla, me favor, no, óyeme. ¿Y cuándo llegue, compañero, se va a solucionar todo, chico? ¿Qué compañero? Un babalado. ¿Un babalado? ¿Mm? ¿La farmacia? No, señora, no, esto no es la farmacia, no. Está equivocada. ¿Equivocada y enferma? Sí, sí, está bien. La mujer, que si la farmacia... Oye, ¿cómo se demora? Sí, sí, yo estoy más apurado que todo, que se me va a ir el sol de la playa, las heridas de la playa, pero la vida, sí, ya yo lo llamé al boquitor, que es el que usted le dice ahora celular, le dice una extravía, él debe llamar para acá. ¿Perdida? ¿Se dice perdida? Sí, lo mismo, extravía, perdida, llama para acá, no se preocupen, eso es mi papalito. ¿Eso? 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 Sí. Por aquí, Yoyi. ¿Quién me habla? Ah, bueno, papalino, le llamo Ruperto, me está atrás, ¿viste la...? Ya me respondiste a la pendida que te dice ahí, anota que este teléfono lo pone ahí. Eh, el papal es viejo, el viejo papal, lo pusiste en la casa, atiéndeme. ¿Cómo está la cosa? ¿Bien, padrino? ¿Cómo está, mi acabado? ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Oye, chico, tenía una duda, ¿tú resolviste finalmente con aquello que te puse para levantar lo que tú sabes? Ah, no, yo, bueno, le hablamos después, el problema es que, ¿qué nombre está anotó en el papel que yo le di? ¿Tú anotaste? ¿Por qué tú? Gachita, Gachito, yo tengo un tipo que se llama Gachito y no es refresco, encarnado conmigo, pero bueno, eso lo vamos después para él, para él no me hace falta que caiga por aquí porque tengo un problema serio, urgente, que hablar con usted. ¿Más no va a tropar? Ya, chico, créate, que la tengo trabada aquí. Ya, 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 Facundo, ¿y yo y esa van y te guanabacoa aquí? No, ese compañero ya no vive en guanabacoa, ahora vive en Reina entre Campanario y Soledad, 257, apartamento 66, donde usted entra por un pasillito y hay una puerta roja que tiene un puñal con una lengua atravesada. No, es que yo haya ido, es lo que le he podido averiguar. Bueno, padrino, eso tiene ahí, eso tiene calabaza, plátano, el plátano, tiene coco seco, sí, 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 malo, malo, malo. Ve acá, mi hija, todo eso habrá salido de un maje o de un mago. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, de un mercado agropecuario estatal o de un mercado de oferta y demanda. Ah, no, imagínate tú, como yo, como yo puedo saber eso, pues, así me he dejado. Si tú ves la fruta así, que desde que tú la ves te dan deseo comértela así, que están lindas, hermosas, esas salieron de un mercado de oferta y demanda. Si tú la ves raquítica, así, que te dan deseo pasarle por el lado así, te eriza cuando te pasas por el lado. Ah, no, no, bueno, no sé, no sé, pero, 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 ¿y eso es importante? ¿No es lo mismo hacer un trabajo con una fruta que esté buena, sacada de un mercado agropecuario de oferta y demanda? A uno de los otros no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, bueno, papadrino, lo importante es que usted tiene que venir para acá hueste, porque yo no voy a salir de esta casa mientras eso está ahí en la puerta de la casa de pijo panfilo, ¿oíste? No te preocupes, tú no te preocupes que yo voy para allá dentro de un rato. Ahora, anota ahí lo que tienes que hacer. Esa más grande, esto hay que verlo para creerlo. ¿Hace bien? No hay ni un punto de salir. ¿Hace ya? Qué clase de lío, qué clase de lío se ha armado por culpa de la superstición. No, y Felipito, no se puede enterar de eso, que después va con el chisme por ahí, que nosotros nos echamos brujería uno a los otros. ¿Cuánto mal está de esto, mambo, tengo tan mal? ¿Vista? ¿Y dónde usted estaba? ¿Dónde va a estar, papi? ¿Tú no escuchaste decir que viviera cuando los estamos? Ay, miñito, qué malo es esto. He dejado la vida ya. Te bariste, te bariste, te bariste, venga, déjeme los detalles, déjeme los detalles. Hágame, por favor. Óigame, pero ven acá, descargó, ¿no? Oye, el baño tuyo no lo descarga, panfilo. No, no lo descarga, descarga, perfectamente, lo que pasa es que hay que dejarle la palanquita apretada. Bueno, bueno, espérate, porque es que no hay agua y no acaba de entrar el agua, por eso que no descargaba ahora. Ay, madre. Entonces cuando venga el agua tú le aprietas la palanquita que eres el que sabe cómo se hace. O sea que de contra que usa mi baño ahora me deja la mercancía encima del mostrador, tador. Ay, Dios mío. Sí, no, 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 esto nosotros lo conseguimos, no te preocupes. Está bien, padrino, sí, sí, te esperamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, dice que, ah, ah, pámpelo. Acabo de hablar con el padrino ya. Ah, sí, bueno, espero que te haya dicho algo bueno. No, no, dice que eso ahí afuera está grave, está grave, pero que viene para acá a ayudarnos. Ah, perfecto, perfecto, entonces, cada cual la hora para su casa y que él lo ayude a cada uno por separado. Sí, cuidadito, cuidadito, hasta aquí nadie se puede mover. Ahora mismo estamos constelados en esa situación que está ahí afuera, cuidadito con eso. Dice que nadie puede pasar para ahí hasta que esa cosa no se quite ahí. ¿Cómo hasta que esa cosa no se quite? Bueno, pues entonces lo quito yo, chiste. Cuidado, por encima de mi cara de Pánfilo, Pifani, usted no toca eso. Eh, respétenme, tú no te das cuenta, viejo, es que yo creo, Pánfilo, que a ti te echaron una brujería hace muchos años, compadre. Oye lo que dice chiquera, oye lo que dice chiquera, que a mí hace años me echaron una brujería, eh, y entonces esto, ¿qué cosa fue? Una recarga que me hicieron, una recarga. Viejo, tú no te das cuenta, mira, la casa se te está cayendo, tú no tienes dinero, no tienes agua, ya 20 años con los mismos tenis. Sí, 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 pero eso no es por ninguna brujería, eh, si fuera por brujería, imagínate tú, en este barrio, tú sabes la brujería que hubieran echado en avionetas. Alcuchiquera, por favor, eh, venga acá, Roberto, ¿y de qué forma puede ayudarnos ese compañero? Porque va a venir para acá él que hace el trabajo, que este trabajo ese que está ahí, después le hace una limpieza a esta casa que está osopo, osopo. ¿Qué limpieza va a hacer si yo no tengo agua, si el agua no ha venido? Porque usted hace una limpieza que no tiene que hacer falta agua y después a cada uno de nosotros también nos hace otra limpieza sin agua también. Sí. Y él nos dio aquí las cosas que hay que conseguir a él, Facundo. ¿Qué es esto? Se las super muestras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga ahí, venga ahí, todo uno, todo. Ajá, escoba amarga, abre camino, vence batalla, ajá, somerillos, girasoles, un pato, claro, una gallina, un chivo, que también puede ser un carnero. No, ven acá, ven acá, es una limpieza o un zoológico. No, no, Páfilo, estas son las cosas que se utilizan para ese tipo de trabajo. Es lo que yo he escuchado por ahí, no es que yo sepa nada. Sí, sí, sí. ¡Avente! Páfilo, mira lo que se te quedó ahí en la puerta. ¡Corre! ¡No, pío! ¡Sabe! ¡Mamita! ¡Sabe, vaya, acelera! ¡Mamita, qué pasa! Oye, que suena en nada, que suena... ¡Páfilo, ¡Corre! ¡Espera! ¡No, no! ¡Ey, la gente está loca! ¡Ey! ¡Buen paso! ¡De qué pasa! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Salta eso! 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 ¡Salta nada! ¡Ay, señorita, pero ¿para qué tú me hablas por el brazo, pico? ¡Óyeme, como tengo yo el hombro! Oye, yo soy su guarda de espalda, ahora mismo está el jueves de Justin, yo su guarda de espalda, ¿verdad? ¿Ya? Pero me hace para qué, para nada, a buscar esas cosas que pidió el padrino ya, pero son gente ya. ¡No, no, no! ¿Cómo que manda la pedira? Oye, para que todo el mundo se entere por ahí y Felipito diga que está mostrando. ¡No, no, no! ¡Fieres! Sí, 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 van a mandar la pedira. ¿Y cómo la van a mandar la pedira? A ver, que salga el culo, ¿por dónde la van a mandar la pedira? Oye, yo tengo la solución. ¿Qué solución? Si nadie puede pasar, nadie se atreva a pasar por la puerta, pues que salga por esta ventana, que yo tengo la cegueta ahí para cortar la reja esa. ¿Tú verás ahora? ¡Oye, cabrón! ¡Oiga la reja! ¡Oiga, oiga! Yo te recomiendo, Páfilo. Pero lo mejor que hagas es tomarte unas pastillitas, chico, para que te relajes. Pastilla ni pastilla, Ruperto, si me fuera a tomar una pastilla cada vez que tenga un disgusto hoy en esta casa, me voy a morir de una sobredosis. Si es que todavía no puedo creer que me esté pasando todo esto de verdad. Chico, pero tranquilo, fíjate lo que te voy a decir, porque ya Facundo habló con nosotros, lo de la reja, nosotros te vamos a ayudar a pagar. Pero que Facundo ni Facundo, pídese lo que dijo Facundo, que esa reja no hay que pagarla, que esa reja la pague yo, esa reja me la puse... ¡Ah! Pero ya, mi reja, ¿pero me la quitaron? Pero si dije que no la quitara, ¿cómo me la quitaron? Tranquilo, una decisión, fuerza mayor, fuerza mayor. Fuerza mayor. Barista, ¿está allá atrás? En la cocina, mi hijito, porque esto es realmente una debilidad, que no pueden. El médico me dijo que comiera cada tres horas algo. Barista, pero usted se está comiendo mi pan, mi pan nuestro a cada día. Nada, mire, cogí un perrito porque solo me da mucha acidez. Ay, pero si yo tenía los perritos contados, barista. Pero yo no te lo regué, mi amigo, y te quedan dos. Ahora sí me voy a tomar las pastillas. Tres o cuatro pastillas me voy a tomar. Tú tienes que ir para el cuarto, dejarte un rato de camión. A dar tiempo, a dar tiempo que llegue el padre. anhí, de acuerdo. ¿Dónde contesté? No has decidido en esta casa. Estás a la arma. Me haz que un cano una reja porque ellos son cabezones. Mira que uno le dice no la quiten, no quiero que la quites. Es mi reja que la puse yo que me costó dinero, pero los vecinos míos son así, frescos que son. Ay, ay, daño. No aguanto más. Estos me cogieron, aunque sea, un diez, un quince, un veinte, de coger, descansar un rato, porque esto me tiene... ¡Pero, cartero! ¿Qué tú has acostado aquí en mi cama? ¿Tú lo viste, loco? Disculpe, papá, el que tenía muchos sueños es pasar la noche a una funeraria. ¿Pero cómo tú te vas a acostar aquí en mi cama así, sin mi permiso, el calcesudo que tú me acabas de dar? ¡Ay, hijo, ya cómo tengo! Te voy a coger, te voy a coger, te voy a coger y todo. Déjame, déjame. Pánfilo, venía a decirte que... Ah, disculpe, no quería interrumpir. Oye, oye, interrumpí, interrumpí, que tú no estás interrumpiendo nada. ¿Ah, no? No, es que como lo vi acomodadito, lo fue en la cama. Oye, chaco, ¿no te estás haciendo gracioso y acabas de decir para qué tú viniste aquí? No, no, yo lo venía a decirte que ya llegó el babalado. Llego el babalado, chico. Ay, babalado, babalado, sí, 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 sí. Llego el babalado. Ay, qué bueno, a fin, a ver si ya salimos todo esto ya. Ay, madre, voy para allá. Vamos, cartero. Vamos, cartero. Vamos, oye, que tú no puedes estar durmiendo hasta ahora aquí en mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, 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 vamos. A ver si salimos ya de toda la brujería esta, trabajo. ¿Cómo se llama? Oye. No. No. Patrino, por esa parte aquí no estoy de un cabrón. Lo mismo que ir por la playa, entonces estamos encerrados aquí por esa cosa. No. O mi tuto. Ana, tuto. Ay, Ana. Ay, Ana, lo quiero tuto. Ay, Ana, qué rico es tuto. Ay, Ana, Ana, bobana. Qué bueno está lo zunga este. Zunga. Ya pe zunga. Dicen, carajo. A la verdad que lo que le han echado a usted aquí es mucho. Mucho lo que le han echado a usted aquí. Patrino, Patrino. ¿Ve mal la cosa? Malo, 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 malo. Realmente esto está enmarañado. Esto está oscuro, oscuro. Ay, qué rico oscuro, oscuro. Qué enmarañado, qué oscuro. Padrino, este es el dueño de aquí, de la casa. Bueno, el dueño de los chompos. Que pase, que pase, que pase. Que loco, que ya estoy adentro. Ya estoy adentro. Oye, ahí están los animales. Tenemos un cabrón. Cuidado, cuidado. Oye, ya están los animales ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está. Chiquera. 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 Y esa cantidad de animales que tú estás trayendo, Pipo. ¿Y tú por qué entraste por la ventana? ¿Por qué no entraste por la puerta? Si ya la brujería está aquí. Pipo, el efecto radiactivo de una brujería dura tres o cuatro días. Papo, a mí no me voy a coger. Ay, ya, ya, ya. Porque tú le viste la fecha de vencimiento a la brujería. No me digas. Oye. Mira, padrino. Allá afuera de ahí un carnero, un chivo, vuela, agua ardiente, la latatún. ¿Una latatún pidión? Bueno, yo oye, el compañero que sabe. Si él dice que hace falta una latatún, hace falta una latatún. Bueno, ¿qué hago? ¿Traigo todo eso para acá? ¡No! No lo traigas para acá. Eso déjalo en el carro mío que está para que haya afuera. El chofer mío está ahí. Déjalo en la toalla. Y hazme el favor. Avísale a los músicos y diré que vengan para acá. Que ya vamos a empezar. Ya, ya, ya. ¿Cómo música? Porque la clase de música y todo. Ay, Dios mío, pero qué cosa más grande. Ay, ven. Y ahorita llegué al agua yo aquí. Ay. Oye, pero no puede echar. Echar un plato para allá. Ay. Echar un plato para allá. Echar un plato para allá. Echar un plato para allá. Porque, oye, lo somos en esta casa, esta mera. Apululu. ¡Ah! ¡Cachita! 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 Padrino. Padrino, me hace falta saber si usted ya... logró visualizar quién pudo haberme echado la brujería. Ese fue un vecino. ¿Un vecino? Ese fue un vecino. Ay, madre, pero qué vecino pudo haber sido. ¿Qué vecino? No, habrán sido los vecinos al frente. Los vecinos al frente. Que los vecinos al frente se van a dedicar a echar brujería, chicos. Esa gente tiene la casa cerrada. Esa gente está... Por lo menos a veces llevan como un men baradero. Ahí está bueno. ¡Cállate! 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 ¡Bajó! 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 Yo no creo en eso. Yo soy materialista de lente. Yo no creo en eso. No, compañero. ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Sáquela! ¡Bajó! 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 y y y y y ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga acá! ¡Venga, papá! ¿Qué fue lo que dijo ella? ¡Venga acá! ¡Clarita! ¿Por qué me seleccionó a mí? ¡Un muerto te llama! ¡Un muerto en Matacasa te llama!